Esta España mía, esta España nuestra Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra No de palabra y de piel amarga dulce tu promesa Quiero ser tu tierra, quiero ser tu hierba cuando yo me muera Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra irá Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra Continuamos en Radio Intercontinental Madrid Son las cinco menos cuarto de la tarde Yo soy Julio de la Fuente, colaborador con Enrique Riobo en Canal 33 Con el programa Cambia Madrid Y uno de los invitados recurrentes en Canal 33 a lo largo de esta legislatura Ha sido una persona que queremos mucho en esta casa, en esta casa hablo en general Él es Alberto Serrano, que fue concejal presidente de los distritos de Hortaleza y Latina Muy buenas tardes Muy buenas tardes, Enrique, Julio Yo también os quiero a vosotros Y enhorabuena, enhorabuena por este día Por este alumbramiento, este nacimiento en un nuevo medio de comunicación Que es histórico, ¿no?, participar en la vuelta al renacimiento de una radio tan histórica como Radio Intercontinental Que los que tenemos una cierta edad, aunque no sea mucha, ninguno de los dos, Alberto Sí que conocemos su sintonía, igual que habéis hablado esta mañana de Pepe Domingo Castaño Pues sí que recordamos todos voces de la radio y sintonías como la de Radio Intercontinental, ¿no? Sí, yo parece que soy ventajista, pero siempre he oído mucha radio También tomo mis pinitos en la radio, en alguna cadena, no, en esta no En otras cadenas más modestas Digo, no sé Y es un medio de comunicación que me encanta Porque, por mi manera de ser, me permite hacer otra cosa Claro Ya sea la comida, ya sea recoger, ya sea leer Y entonces siempre me gusta muchísimo la radio Sí, sí, hay que prestar menos atención Pero ayudaba en esas noches que no tenías sueño O que te desvelaba precisamente la radio Pues mira, te voy a contar un secreto Claro, muchos grandes momentos, ¿no? Te voy a contar un secreto Yo cuando aprobé las oposiciones estuve persiguiendo dos años a un periodista Para regalarle una caja de puros y una botella de coñac ¿Para? Porque gracias a él podía dormir y gracias a él aprobé mis oposiciones Entonces a este señor te veía mucho Y me lo encontré varias veces y siempre le recuerdo esta cosa Y el hombre se ponía muy contento Un periodista absolutamente entrañable, deportivo Que ha corrido mucho y, vamos, yo le tengo muchísima estima por tantos años ¿Y todavía sigue viviendo? ¿Quién es? No puedes decir ya quién es Sí, bueno, el programa Goles, mítico, ¿se acordáis? Goles, goles, goles ¿En qué cadena estaba en Radio Nacional? Uy, ha corrido mucho este hombre Ha corrido mucho este hombre Y era un programa, pues, absolutamente mítico Goles, un amor, estaba en un programa de la tele, creo que No sé si Bertinos Borne Pedro Pablo Parrado Pedro Pablo Parrado Era el personaje Que además tenía una jerga muy típica de la radio Tenía sus propias expresiones, ¿no? Una era antológica, el machete cubano Aquí era machete cubano Y hablaba siempre de la futbolitis en España Otra serie de cuestiones La futbolitis Que nos gustaba mucho, me hacía muchísimas gracias Me divertía muchísimo Es que yo siempre he dicho que en España Hasta hace muy pocos años No existía un periodismo amarillista Como si existía en... Amarillista o más sensacionalista O más emotivo, llámala de otra manera Como si existían los países anglosajones, ¿no? Que todos conocemos esa prensa amarilla Y que en España ese papel, no tan visceral Pero ese papel lo cumplía el periodismo deportivo El periodismo tanto en la radio como en la prensa escrita Es decir, que se permitían muchísimas más licencias Hacían más cercano al espectador un poco el medio, ¿no? El medio y en este caso el deporte Tenían más licencias, podían hablar Los periodistas siempre han tenido ideología Por supuesto, claro Y eso es normal Como cualquier persona Y además sintiéndose cuarto poder Pero una cosa es eso Y otra cosa es estar, digamos, laboralmente dependiendo De una organización política Como pasa hoy en día, ¿no? Entonces, ese tipo de periodistas Que con una determinada ideología Tenían capacidad de opinar En términos, entre comillas, objetivos Porque la objetividad no existe Pues eran muy valorados en su día Lo he disfrutado muchísimo Y bueno, pues eso se va perdiendo Se va diluyendo Porque cada vez queda menos gente independiente Por eso me encanta este medio de comunicación Porque los veo, conozco, libres Con propio criterio Sin sometimiento a nadie Y esto solo se puede conseguir En un medio de comunicación De estas características Pues te lo agradezco Es verdad Cuesta En la cual la gente dice lo que piensa Un día una cosa Otro día en sentido inverso Y siempre desde el corazón Que es lo realmente bonito Y tú como concejal Volviendo a tu etapa Pero muy reciente Precisamente Como concejal de distrito Has estado mucho en contacto Con las personas Con los medios locales Con la guía de luche Con el periódico del distrito de Hortaleza También has estado Muy cercanamente Como no puede ser de otra forma Echas de menos Esas llamadas Alberto Esas preocupaciones quizá Bueno Esas alegrías Que te daban también En las fiestas por ejemplo Cuando dejas de ser político Hay un síndrome Que se llama De teléfono cacharrado Que da la sensación Que el teléfono está roto Y no suena Que no suena Esa es una cuestión de No recuerdo en qué película Lo vi Que decía que Bueno ¿Qué ha pasado con los teléfonos? Se han roto Sí, sí, sí Ya han dejado de sonar Claro Y es que ya la gente Pues pierde interés en ti Pero bueno Yo sabes lo que pasa Que cuando llegué Saliendo de un sitio Y he vuelto al mismo sitio Donde estaba Y sabía perfectamente Que eso era mi destino natural Sí, sí, sí Pues siempre he actuado Con mucha independencia Pero ese teléfono Que ya no suena ¿Fue de la noche a la mañana? Por curiosidad ¿Fue del día 17 de junio Que creo que fue La constitución De los nuevos ayuntamientos Nuevas corporaciones ¿O fue progresivo? Un poco progresivo La gente a veces no se entera Si ya eres tú O es el otro Alberto Porque coincide Que el nuevo concejal Del Distrito de Latina También se llama Alberto De hecho me han llamado A mí pensando Que era el nuevo concejal En alguna ocasión en Latina Oye Alberto Me cuentan No, perdón Que yo ya no estoy ahí Llamar a este hombre Que os atenderá fenomenal Y tal Y bueno ¿Has hablado con él? ¿Has hablado con él? No sé si os repartís también Estamos hablando De una radio local Y una televisión local Como no deja de ser Canal 33 Para que se entere la gente Si hacéis traspaso También de poderes Con el maletín O no Cuando yo llegué Como concejal Nadie me hizo Ningún tipo de traspaso De poderes Los ordenadores Estaban formateados Y no tenía ninguna comunicación Con la previa corporación Y me costó Una serie de meses Enterarme Lo que había Encima de la mesa No ha sido mi actitud Porque lo que no me gusta Que me hicieran a mí No me gusta a mí Hacer su lado de más Quedé personalmente Tanto con David Pérez En Hortaleza Como Alberto González En Latina Les puse al corriente De todos los proyectos Que había en marcha De todo lo que había O las dificultades Que tenían que encarar En mi opinión Y me puse a su disposición Para si tenían cualquier otra duda O lo que sea Pues atenderles correctamente Este rinde Reflexionando Alberto Sobre este punto Que no exista Ningún protocolo Establecido Pero ni a nivel nacional Ni a nivel hiperlocal Como es este caso Para hacer un traspaso De poderes Porque es verdad Que el ruido De los destructores De papel Estas máquinas Que antes Yo no sé Ahora se utilizan Para quitar determinado papel A lo mejor que no Tal Esto sigue pasando O sigue pasando Que porque Eráis antagonistas Ideológicos Nada más Solo ideológicos Con Ahora Madrid Con Manuela Carmena No te dejarán Ni un papel Ni el papel higiénico A lo mejor La anterior corporación Era curioso Porque estaban peleados Entre ellos Esto es conocido Uno de los líderes De aquella revuelta Era el señor Sánchez Mato Y una de las personas Dentro de ese grupito Que tenía Sánchez Mato Una de ellas Era la ex concejal De Hortaleza De tal manera Que el grupo Que tenía Sánchez Mato No se comunicaba Adecuadamente Con la alcaldesa Y tenía Sus propios planes Es verdad Entonces Esto se presentó A las elecciones De forma separada Me pasó Que tenía Proyectos en paralelo Desde el distrito Y había otros Desde el área De gobierno Entonces Había una Discrepacia Entre ellos Tremenda Con lo cual Ya no sabía Quien era el trapaso De poderes Y dirigirme A los del área A los del distrito En fin Era un caos En cualquier caso Yo por mi parte Creo que lo he dejado Todo bastante ordenado He dejado un buen equipo En los dos lados Y me puse A disposición De ellos Me llamaron puntualmente Por un par de dudas Que tenían Y las he atendido Y todo Finalmente Cuenta que yo Estaba muy encima De la gestión Y bueno Más o menos Tenía el distrito En la cabeza Como para poder Contestarles Y atenderles Y tal Luego a partir de aquí Van tomando Sus propias decisiones Algunas continuistas De lo que yo Venía haciendo Y otras se van apartando Como es normal Hay proyectos Que por circunstancias Además ya sabemos Todo La dureza De la burocracia Que no se cumplen En esos cuatro años O que empezaron Más tarde O bueno O disquisiciones De cualquier tipo ¿Ha quedado Alguno de esos proyectos Medio arrancado? Muchos en marcha Mira Cuéntanos alguno Para que la gente lo entienda Para poner ejemplos Entendibles Se entra en junio Bueno Más o menos Hasta diciembre Se van Diseñando Se van Pergrineando Algunas ideas Que uno puede tener Que es lo que estarán haciendo En estos momentos Los actuales concejales Al año siguiente Es cuando se empiezan A presupuestar A idear Y a generar Los respectivos proyectos Al segundo año Es cuando Se consignan Presupuestos Lo que se ha diseñado En el año anterior Ya estamos Dos años y medio De mandato Y en el mejor De los casos En el tercer año Se empieza a ejecutar Lo gordo Con lo cual Y que no te pille Una pandemia de por medio Que no te pille Una pandemia de por medio Lo que puedan ir Pensando ahora En el mejor de los casos Lo pueden ejecutar El último año Si es un proyecto gordo Lógicamente Y de esa envergadura Pues yo he dejado Muchas cosas Que están encima de la mesa Cuéntanos algún proyecto Que te ilusionaría Que saliera adelante Bueno Algunos que están en marcha Que lógicamente No solamente Se arrancar la ejecución Sino luego Hay que culminarla Y adecuarlo Y habilitar el espacio Y tal Bueno Un proyecto que me hace Especialmente ilusión Es la escuela de música Que hicimos En el barrio de Lucero En la calle Urtú Pascual Que es un proyecto Muy caro El más importante De la historia Del ayuntamiento de Madrid Llevado a cabo Por un distrito Es un proyecto Partidamente de área Es espectacular Y al mismo tiempo Y en paralelo Comprometimos a la comunidad de Madrid Para que justo enfrente Hiciera un conservatorio De tal manera Que estuviera una especie De música brutal Con todos los ciclos educativos La ciudad de la música Ese proyecto Pues es a ocho años Y nosotros ya dejamos Arrancado y presupuestado Y tal Hay un momento En la ejecución de las obras Que me hace mucha gracia Que es cuando aparece Un tío una carretilla O sea Te puedes tirar tres años Haciendo papeles Y hasta que no viene un señor Con una carretilla Y entonces cuando se celebra Es un momento glorioso Normalmente el arranque Se empieza Con una caseta de obra Una caseta de obra Unos vestuarios Y tal Y ahí ya no hay marcha atrás Una valla Y los vecinos Empiezan a preguntar Pero que es esto A pesar de que hay Normalmente hay un cartel Según te he comentado Tres años Tarda más o menos Que en algún momento Estos son las normas De la También te digo que si Que tarda Porque bueno Hay que licitarlo También hay que cumplir Una serie de requisitos Que haya más transparencia Concurrencia pública Es decir No nos podemos quejar También si queremos Que todo salga Mejora Seguro que mejorar En agilidad Podremos hacerlo Estoy convencidísimo Pero que hay mecanismos De transparencia Que tienen que llegar Lo que pasa es que Bueno hay muchos Para que la gente lo entienda Hay muchos proyectos Que han acabado Por diferentes ministerios Como el de Madrid Que tienen carácter Plurianual Se aprueba un año Y a partir de aquí Ese dinero Se va arrastrando En sucesivos periodos Normalmente Los distritos Del Ayuntamiento de Madrid Operan con el presupuesto anual Entonces para llegar A la fase De consignar El dinero exacto Para un determinado proyecto Cuesta dos años Generar el proyecto Evaluarlo Cuantificarlo Y entonces A partir de aquí Tienes que tener la suerte Que en el año Que lo tienes todo dispuesto Además hay dinero Del Ayuntamiento de Madrid Y además te lo quieren dar a ti No, no Sí, sí, sí Exacto Entonces es bastante complicado Lo que es un proyecto gordo Lo que es una cosa corriente Por así decirlo Pues eso No requiere tanta implicación La escuela de música Es que me parece Un proyecto fascinante Porque esta ciudad Aqueja De no contar Con Con plazas Para los chavales Que quieren Que quieren estudiar música O que quieren simplemente Practicar un instrumento Que a diferencia Vas a un Oviedo A León Porque yo soy de esa zona A Zamora Y hay más plazas Por habitante Que aquí Muchísimas más Sí, sin duda Aquí en Madrid Hay un déficit tremendo Los niños hacen mucho deporte En deportes Se está progresando Me parece que eso vende más Pero la música Es verdad que no Mira, yo llego a mis hijas Desde muy pequeñitas A escuelas privadas musicales Una pasta Vale dinero Pero bueno Bien empleado Pero que no hay tanta gente Que no hay tanta gente No hay tantos chavales Que les guste Y para mí es algo esencial Es esencial Para mí es algo es esencial En la formación Porque te da También se genera afición Teniendo en el entorno Las características Y el ambiente apropiado Para Has dado la clave La afición La gente a veces Quiere llevar a sus hijos A música Para que sean músicos Profesionales No, no Perdóname Yo no quiero absolutamente Nada de eso Lo que quiero es que mis hijas Tenga una afición Entonces están en casa Tocan el piano Que no sea el videojuego Mejor o peor Pero los mismos términos Que el videojuego Efectivamente Que tampoco está mal Una horita de videojuego A lo mejor a la semana Lo que fuere Pero un poco compensar Yo hablo con chavales Que están empezando En el mundo de la música Y les pregunto A su formación Y es autodidacta En un garaje Con un amigo Tal Me enseñó En el YouTube Tal No sé qué Y claro Si esa gente tuviera Una base Sólida Aunque fuera Fuera de otro instrumento Pero ya tuviera en la cabeza Esas piezas musicales Esa composición Pues tendrían Mejor futuro En ese mundo De las bandas Por ejemplo Es que esa formación Es indispensable Y se ha quedado En las escuelas Se queda muy aparcadita En una hora a la semana O eso recuerdo Eso es lo que te queda Este tipo de proyecto Yo pasaré por ahí Dentro de unos años Se pondrá en marcha Y bueno Y le van a llamar Alberto Serrano No creo Sería terrible Para una escuela de música Sí, sí, sí Porque parece que te han muerto Terrible Otra cosa De escuela de música Pero bueno Por lo menos Hice el esfuerzo En arrancarlo Y estuvo Bastante bien Mira Para que te hagas una idea De ese proyecto Pero una placenta Primero Primero tuvimos que recomponer El suelo Segregarlo Entregar una parte De la comuna de Madrid Hacerlo Darle el uso adecuado A continuación Tuvimos que generar Una licitación Para el proyecto Se consignó el proyecto Costó un dinero Y luego a continuación Consignar otra vez Una cantidad Para ejecutarlo Dos proyectos Uno El que fue propiamente Del proyecto Y otro La ejecución de la obra Y fue muy complejo Hemos tirado tres años Para llevarlo a cabo Con todo lo que ello conlleva Pero bueno Me he orgulloso Yo creo que He vuelto a mis actividades Y tal Sí, eso te iba a preguntar Ahora ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¿A qué dedicas tu tiempo libre, Alberto? Sigo trabajando en la administración Yo soy letrado De los servicios jurídicos De la Comunidad de Madrid En la puerta del sol Número 7 Ahí estoy La administración es mi vida Y retomo mis actividades Yo siempre he hecho Muchas cosas por la tarde Entonces Por ejemplo Este mes Publico un artículo En una revista jurídica De consultor de administración local Especializada en derecho local Doy una conferencia En el CEO Pues Recordad que el día 6 Una cosa así Y bueno Me van llamando Suficientes amigos Paré colaborando Me gusta retomar mis clases Enseguida ¿Las clases en la universidad? Bueno Me gustan más En sitios de formación Más que en la universidad Más que en la universidad Más que en la universidad Algo más puntual Más concreto Efectivamente Una clase más de formación Y tal Y en todas ellas Pues siempre digo lo mismo Lo que he tratado de aplicar ¿Cómo se mide La eficacia O el buen hacer De una administración Mira Te doy tres datos Te doy tres datos De Julio Que yo creo que son importantes Mira Lo primero Una administración es eficaz o no Si tiene una buena respuesta A los ciudadanos Si no te responden Eso no puede ser eficaz Desgraciadamente La administración De este país Muchas veces No te responde Entonces Es que hay que empezar Por Y te comento Yo cuando llegué A los distritos Tenía un retraso De procedimientos administrativos Brutales Prácticamente Los hemos puesto al día Gracias también a la pandemia Lo hemos hablado Durante la pandemia Que ha pasado en muchos distritos Sin quitar importancia A los tuyos Pero es verdad Que se agilizaron Muchos procedimientos Porque todo el mundo Estaba encerrado Y hay mucha gente Que quería hacer muchas cosas Sí, la gente La daba por trabajar La daba por trabajar Porque tenía más La alternativa era A lo mejor hacer la comida O lo que fuera Para saquearse Claro Porque ahí no había Otra salida Entonces ahí se levantó Durante la licencia Se cobran más procedimientos Que en toda la historia Efectivamente No sé por qué A la gente le dio Por trabajar con un fervor Terremendo Y ahí ibas quitando Mucha paja Para entendernos Respuesta a los ciudadanos Eso es esencial Un segundo dato Que es muy importante Para medir la eficacia De la administración Es el grado De ejecución presupuestaria Va tirando un presupuesto A fin de año Y si tú lo cumples Tus objetivos Están sobre Ruedas Si tú no cumples La ejecución presupuestaria Pues evidentemente Tu propio programa político Lo has incumplido Y eso es verdad que Le reprochamos Porque es una cuestión Objetiva Quiero decir No es una cuestión ideológica Porque aquí estamos hablando Que los espectadores Los oyentes lo sepan De la gestión De la eficiencia No de ideología Porque a nivel local Imagínate que Ideología puede haber En una escuela de música No, pero la ideología Es la tuya O sea, tú tienes Una ideología Considida de un terminado Presupuesto Y luego tienes que Tener cobre de medida Para cumplirlo No, no, primero tienes un proyecto Y luego lo cumples Pues lo decíamos Que en la antigua etapa De ahora Madrid Pues las ejecuciones Eran mínimas Entonces, claro No llegaban Ni a sus propios votantes Para entendernos Entonces, esto es esencial Yo creo Reventado todos los registros Tanto en términos relativos Como en términos absolutos De ejecución presupuestaria Por tanto, estoy muy satisfecho Has reventado todos los números Has puesto el listón muy alto Quieres decir Estoy súper satisfecho En ese sentido De la labor llevada a cabo Y un tercer elemento Julio Que también es muy importante Para medir la eficacia De la administración Es si el empleado público Quiere comprometerse O no con tu administración Vale Salió hace poco Que en el mismo De igualdad La mayoría de las funciones Se habían largado Porque no querían colaborar Porque no había buen ambiente Para entendernos Vale En el caso de Latina y Hortaleza Cuando llegué a Hortaleza Había casi 50 plazas vacantes Y cuando yo me marché Hortaleza era un desito Que la gente quería ir Porque había un ambiente Y por otro lado Yo subí Aproximadamente Casi un 30% Para que la gente lo entienda Los sueldos de los empleados públicos La masa salarial Casi un 30% ¿Cómo? De masa salarial Ah, de masa salarial Donde había Donde había un señor Pasaba a haber tres Con lo cual Vale La eficacia de esos repartamentos A margen de eso A gente concreta También le subió el sueldo Dentro de las posibilidades De la administración Subiéndole niveles, etcétera Claro, claro que sí Pero eso me siento muy orgulloso Porque normalmente Cuando la gente protesta Por la sanidad Ponle por caso Los sindicatos piden No, que suban un 7%, un 8% Yo subí un 30% Más de un 30% Las masas salariales Tanto de latina Con mortalidad Que es en definitiva Supone Tenías potestas para hacerlo Hombre Me moví en tal sentido Claro, sencillamente No, es que yo pensaba De igual Nos movimos en tal sentido Un nivel Tenía que ser un nivel más Se hizo una apuesta definida Por un robo de estrucer Entonces, por eso Se rifaba en la plaza Claro, es tan importante Todo esto que comentas Es tan importante Porque ese nivel No lo vemos Porque hay un nivel De ejecución presupuestaria alta Porque hay buen ambiente ¿Y por qué hay un buen ambiente? Bueno, pues porque Porque nos genera Nos genera Hay expectativas Hay supongo que también Algún tipo de premio Y tal A la eficiencia Bueno, lo que se ha hecho Lo que se ha hecho siempre Alberto Pues Y esa es la clave De la administración Yo hace años Daba un curso precisamente A concejales Que querían Que recién llegaba Pues tener unas pinceladas Sobre la administración Y tal Y todas estas cosas Las comentaba ¿No? Es una suerte para mí No solamente Haberlo dicho De una manera teórica Sino haberlo podido Llevar a cabo Y haberlo demostrado Con lo cual Te veo montando una escuela Igual que nosotros Somos escuela de tertulianos En Canal 33 Que esto es así También Lo puede decir Mismamente Díaz Ayuso Pablo Iglesias Lo que sea Quiero decir Tenemos pruebas Y datos E imágenes Que ya con eso Tú puedes montar Efectivamente Con un equipo elegido Una escuela Yo he hecho de todo en la vida Pero lo que más vocación tengo Lo que más vocación tengo Porque llevo haciendo Lo que tenía 12 años Es ser profesor Desde que tenía 12 años Yo he ejercido de profesor Y me he ganado en mis perrillas Es quizá Es donde más vocación tengo Desde 12 años Bueno Horas extras para chicos Es quizá lo que más vocación tengo Por tanto Pues yo encantado De poder Bueno y te veremos también En algún medio de comunicación Supongo dando tu opinión Como la estás dando aquí Aunque Yo lo tomo como una charla Una masterclass Casi lo que A petit comité Lo que nos estás contando aquí Los medios de comunicación Siempre me han encantado Siempre me han encantado Siempre he participado De todos los que he podido Y es una gozada Muchísimas gracias Aprovecha Aprovecha Aquí le tenemos Alberto Serrano Ahí donde le ven Además de nivel administrativo Sabe cómo funciona La administración Fue concejal La pasada legislatura Por ciudadanos De Hortaleza Casi donde estamos Y del distrito De Latina Alberto Esta es tu casa siempre Tanto sea la televisión La radio Como el periódico Que tengo aquí En Guía de Aluche Hay 10 en Madrid De distrito Y yo creo que Podríamos decir Que Alberto Ha sido uno De los grandes colaboradores Para que el periodismo local La pasada legislatura Con el COVID No se hundiese Yo creo que hay que decírselo Me vas a permitir Que cuento otra vez Porque me acabo de conocer Pero yo lo conocí a él Hace 20 años Con aquel ascenso mítico Del Getafe Yo disfrutando de mi casa Vuestra retransmisión La tienes que poner un día Entonces pues imagina Lo orgullo que es para mí Compartir espacio con vosotros Que nos llevo disfrutando Hace 20 años Y que con nosotros El teléfono va a seguir sonando No te vamos a olvidar Va a seguir sonando Porque creo que la música Además Que ponemos en esta casa En Radio Intercontinental De los años 60 70 80 Rejuvenecerá A muchos de ustedes Que nos están viendo O escuchando Yo tengo aquí El periódico Guía de Aluche Y quiero saludar Que está por aquí Nuestro compañero Bernardino Alma mater publicitario De este periódico Y que también Gracias a él Somos un muy pequeño equipo Tranquilo Tranquilo Somos un muy pequeño equipo Pero que estamos Obligados A realizar Grandes Grandes Cosas Yo ahora les voy a dejar Con esa música Que nos rejuvenece De los años 60 70 y 80 Y con esta Radio Grundy Que representa Lo que fue Y lo que queremos Que siga siendo Radio Intercontinental De Madrid Julio gracias Alberto gracias La radio de siempre La música de tu vida Solo buen rollo Creo que es esta Creo que es esta Rubén Ah Ah vale Si Es que tenemos aquí Dos cámaras Y nos liábamos Estamos en el 95.4 De la FM Las 5 y 11 minutos De la tarde Adelante con esa música Aquí Radio Intercontinental Madrid La radio de siempre La música de tu vida